Analizamos la primera parte del partido en la que ha habido absolutamente de todo. Perfecto Juan, porque sí, ha habido mucho de todo, desde lo bueno a lo malo, a lo positivo y a lo negativo, pasando sobre todo por conceptos tácticos interesantes. El Betis se pone por delante en el marcador y, curiosamente, lo decía el propio Canales, el Betis entra en una fase desconocida. No sabía qué hacer con balón y sin balón, a merced de a un Rayo Vallecano que empata. Y luego llega ese momento, tal vez clave, en lo táctico, que permite que el Betis se quite las ataduras de una presión alta que ha hecho el Rayo Vallecano, que la pasamos a explicar brevemente. Cada futbolista de Iraola iba a por un jugador de la defensa verde y blanca. Eso, finalmente, lo que provocaba es que no hubiese salida. No era el Betis capaz de encontrar al siguiente eslabón, a la línea del centro del campo, porque tanto Andrés Guardado como William siempre tenían a un futbolista rival cerca. Tampoco encontrábamos a Fekir, porque estaba más pendiente de evitar la salida de balón desde atrás y, sobre todo, intentar que no llegase el balón a zona de creación. ¿Dónde está la solución? La solución, curiosamente, parte de este movimiento de Andrés Guardado, que lo vemos normalmente metiendo su fútbol entre los dos centrales, un papel que también realiza Guido Rodríguez. Pero en esta ocasión, como no teníamos fluidez por banda izquierda, el mexicano a lo que opta es a ir a la zona izquierda. Lo decíamos en la retransmisión, veíamos a Andrés Guardado como un lateral. Eso empuja a Alex Moreno y eso empuja a Canales. Canales por dentro, movilidad absoluta, futbolistas muy libres, lo que el año pasado ya denominábamos el caso organizado de la libertad absoluta, el intercambio de movimientos constantes. Y esta libertad de movimientos, que curiosamente suele beneficiar a Juanmi, hoy ha beneficiado al futbolista que estaba en la otra zona del campo. El gol viene por un Luis Enrique que recoge el balón en zona media y desde aquí la verticalidad, la voracidad y, sobre todo, el golpeo. Un auténtico golazo del joven talento desde la frontal, pero sustentado en un trabajo táctico de un Betis muy reconocible en esos últimos minutos de la primera mitad, que prácticamente Juan ha maniatado a un rayo vallecano que ha tenido al Betis contra las cuerdas. Luego veremos en la segunda mitad, si te parece, cómo soluciona Pellegrini ese descontrol. Has visto, gracias, profe, la masterclass de Botello. Nos ha explicado que ha pasado la primera parte para que el equipo estuviese ciertamente cohibido o desenchufado del partido, a cómo se mete y por qué se mete en el partido. Bueno, también es verdad que esa pizarra le ayuda mucho. Eso le ha dado una vida que no veas.